Después de pie vamos a leer Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. El que lo va encontrando dice Amén. Amén. Dice este versículo. Amén, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Padre, en esta tarde estamos contentos de estar aquí, Señor, compartiendo su palabra. La lluvia, cualquier otra cosa que haya entretenido a los hermanos, no impedirá, no impedirá la exposición de su palabra, no impedirá la bendición que va a producir su palabra, no impedirá nada, porque su presencia nos basta. Gracias, le rogamos por aquí, hermanos, que por una causa justa no pudieron venir. Queremos que haga extensiva la bendición hasta donde se encuentra. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos, antes había un reloj, ¿verdad? Ah, no, pero está allá. Hay que ponerlo un poco más cerca, ¿verdad? Pero, sí, se alcanza a ver. Muy bien, ahora vamos a ver este tema, el significado de la cruz para nosotros. ¿Qué significa la cruz para nosotros? En lo que vamos a exponer, la cruz significa la garantía, una garantía. También significa la diferencia entre el creyente y el mundo. Y también significa la esperanza, la esperanza. Así que vamos a ver este tema por partes, ¿verdad? Dijimos que la primera palabra era garantía, la garantía. ¿Qué es garantía? ¿Qué es tener garantizado algo? Que nos conste que lo tenemos. Una hermana en una de las iglesias que fui pastor, me dice, fíjense que todo el mundo habla de ser salvo, y son salvos. Pero yo no sé si soy salvo, ¿no? Y le digo, mire, lea Romanos 8.16, y mire qué le dice. Y inmediatamente abrió la Biblia, y le dio Romanos 8.16, y me dice, a mí no me ha dicho nada, porque ahí dice que el Espíritu, con E mayúscula, dice a nuestro Espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Y entonces, dice, a mí no me dice nada. Pues mire, usted está en un problema, usted tiene tiempo, está en la iglesia, y por lo visto, si ese versículo no le dice nada, entonces usted no es hija de Dios. Tiene que aceptar a Jesucristo, y tiene que bautizarse. ¿Por qué tiene que empezar de nuevo? ¿Por qué? Por lo visto, usted no, 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 no ha aceptado a Cristo, porque sólo, en la lectura que hizo la hermana, que dice en Romanos 8.9, que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Vamos al texto. La cruz significa nuestra garantía, nuestra garantía. ¿Y en qué consiste la garantía? Consiste en que Dios nos dio una oportunidad, a cada uno de ustedes le dio una oportunidad, a mí me dio una oportunidad. Algunos, la oportunidad que Dios les dio, no es igual a la de otro. La oportunidad que me dio Dios, a mí, no es igual a la suya, ni la suya es igual a la mía. Yo recuerdo perfectamente un 26 de marzo de 1966. Estaba en un país extranjero, enfermo, quebrado de una pierna, tenía una herida en un brazo por un accidente, y todavía en esa fecha era la Semana Santa. Una señora, una hermana, vecina, en un mesón, hay algunos que les da vergüenza hablar su pasado, cómo vivieron, cómo fueron. No, yo estaba rentando un cuarto de mesón, y la señora evangélica, la hermana, se llamaba Cruz Velázquez. Ella era miembro de la Iglesia Bautista Central de Tegucigalpa, y ella me hablaba de Cristo. No tenía mucho el don de la palabra, solo se acercaba a mí y me decía, el Señor Jesús lo ama a usted, y aquí le traigo esta tacita de café con una rosquilla, en Honduras es muy famosa, la rosquilla. Y entonces me regaló, los boletines de la Iglesia me los llevaba todos los domingos. Después me regaló un Nuevo Testamento, y yo lo leía, y como estaba enfermo, estaba incapacitado, yo tenía tiempo de leer, yo me leía hasta cinco capítulos de la Biblia cada día, pero me encontré en el Salmo 115, que dice que los ídolos no son nada, no son de madera, son de piedra, son de metal, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, tienen pies y no pueden caminar, y los que los hacen son semejantes a ellos. Con todo eso, tercamente yo andaba en una procesión del Santo Entierro, en la Semana Santa. En una de las estaciones, bajaron el santo, y entonces yo dije, yo voy a tocar a este santo, para ver si es verdad lo que he leído. Y disimuladamente me agaché, y le toqué el pie, y era puro pano. Entonces abandoné la procesión, y andaba con muletas, porque estaba quebrado de un pie. Y pasó por una iglesia bautista, la iglesia bautista central, de Comayagüela, y había un rótulo en una manta, en rojo y negro, que decía, Cristo es la única esperanza. Gran campaña evangelística, de tal fecha a tal fecha. Yo entro aquí, y entré. Y lo que me atrajo de esa iglesia, es que los jóvenes habían llegado temprano, para arreglar todo, porque a las siete empezaba el culto de la campaña. Y los jóvenes me dieron una calurosa bienvenida, me sentí re bien en la iglesia. Y yo, enfermo, yo, sin familia, en un país ajeno, y yo dije, ¡Ey! ¡Aquí es maravilloso! Todo, todo infeliz ando, y esto me han recibido bien. Entonces, yo me quedé al culto, y predicaron. Un estudiante predicó sobre el hijo pródigo. Y entonces, cada palabra que decía ese hombre, iba llenando mi corazón. Y, cuando terminaba, estaba por terminar el mensaje, dijo, ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo? Que levanten su mano. Raramente y extrañamente, yo no levanté la mano, sino que me paré, y grité, y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y asusté a toda la congregación. ¿Por qué? Eso no es usual en las iglesias bautistas, ¿no es cierto? No es usual. Y entonces, yo acepté. Yo tuve la oportunidad. Segunda Corintios, capítulo 7, 5, versículo 17, dice esta palabra, de modo, dice, esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, es la oportunidad que yo tuve, y la oportunidad que ustedes han tenido, de recibir al Señor. Esa oportunidad forma parte de la garantía, de la garantía de nuestra salvación. Pero no solo tuvimos una oportunidad, sino que hemos recibido una promesa firme de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Óigame esto. Hemos recibido una promesa firme de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30, dicen así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es una promesa maravillosa. La palabra jamás quiere decir nunca. Hay veces que los que han sido salvos, miembros de la iglesia, les da, se les antoja irse de la iglesia, se les antoja entrar al mundo. Pero eso no significa, eso no significa que esta palabra ha quedado en vano. Ha quedado en vano. Jamás. Esta palabra Dios la cumple al pie de la letra. en San Salvador, había un pastor famoso, y él era el director de las iglesias de Dios mundial, Tito Ayala. Él tenía como unos 38 años, y su esposa unos 34. Jóvenes y guapos los dos. Se enfermó de, de, ese cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. Y tenía tanta importancia que lo iban a velar en el palacio de los deportes. Pero dijeron, los enemigos del Evangelio, dijeron, no conviene velar a ese pastor ahí porque ha muerto de sida. Y al fin lo velaron en una iglesia, en el templo. Un templo grande, pero a la orilla del río Salguate. Pero ahí lo, ahí lo, ahí lo velaron. Yo asistí, teníamos un programa de radio y éramos amigos. Asistí al entierro y el suegro, el papá de él, iba con un mariachi y la viuda iba llorando y se le acercaba, no llores, le decían, no llores, no llores. Y entonces yo me le acerqué a la viuda y le dije, no hermano, usted llore, todo lo que quiera llorar, llore, pues le puede parar el corazón. Y entonces ella, un poco se amparó a mí y fuimos camino al entierro. Y entonces, tenían dos hijos, uno se llama Rudy, la hembra, no lo recuerdo cuál era su nombre, parece que Claudia. Pero Rudy tenía 17 años y Claudia tenía 15 años. Y como él tenía mucha relación por causa de la radio y la iglesia, tenía relación con gente norteamericana. Y mire que un gringo, se enamora de la señora viuda y antes del año se casa con ella y se la lleva. Y deja a los dos hipotes aquí en El Salvador. y se la lleva a mi padre siendo joven. Rudy está confundido. Rudy dice, ¿cómo Dios se lleva a mi padre siendo joven? ¿Cómo mi mamá se casa con un gringo y nos deja? y se lanza al mundo, a la bebida, a la droga y es todo a vida y por haber. Metida en el mundo, hasta el cuello, droga, guaros, cerveza, sexo, etcétera. Descarriada. La iglesia se reúne y dice, hay que cortarlo de la membresía. Y levantaron la mano y lo cortaron de la membresía. Y les digo, ustedes me han borrado a mí como miembro de la iglesia. Así que como yo no doy nada a la iglesia, hoy ustedes aquí tienen que pagarme cinco mil dólares de renta por congregarse en este edificio porque este edificio es mío, me lo dejó mi padre de herencia. Tú estés pagando, le dijeron. Y él siguió en el mundo. La emisora también se aprovechó Edgar López Beltrán llamado Toby aprovechando la situación del joven le compró la frecuencia para convertirla en la radio bautista. Rudy seguía en el mundo. Pero Rudy era dueño de esta promesa. No sé cuánto tiempo anduvo en el mundo. Pero en uno de los cabarets de San Salvador los malvados le dieron una paliza que quedó como muerto en el cabaret. Y ahí lo recogieron la de la Cruz Roja y lo llevaron al hospital para ser curado y sanado. Después de esa macaneada que le dieron vino a la iglesia y pidió perdón a la iglesia por lo que le pasaba. Y la iglesia lo perdonó y lo nombró pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice esta promesa mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Rudy era salvo es salvo pero se descarrió se desvió pero Dios no permitió que se muriera de la paliza sino que lo revivió para que hiciera la reconciliación y hacer suya esta promesa de seguridad de salvación. Amén. Pero también nos ha dado un adelanto Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 nos ha dado un adelanto como garantía de nuestra salvación o sea que un adelanto válido un adelanto válido una señora era vecina ahí de nosotros y alquilaba una casa tenía un comedor y el hombre dueño puso en venta la casa y le dice véndamela a mí que me da de garantía de que usted me compra la casa y llamó unas hijas que tenía en Estados Unidos le mandaron cinco mil dólares y le dijeron aquí están estos cinco mil dólares como garantía de que yo voy a comprar la casa y él no me los agarró se suponía que esa era una garantía de compra venta pero resulta que la casa está en un buen puesto en el centro entonces vino un rico y le dijo es cierto que vende la casa ¿cuánto querés? 40 mil dólares pero la tengo ya comprometida una señora me ha dado cinco mil dólares de adelanto como garantía que garantía ni que ocho cuartos le dio yo te doy cincuenta mil dólares ya en la mano ahí le vas a devolver los cinco mil dólares que te ha dado y se acabó eso no es lo que ha hecho Dios la garantía de Dios es garantía de verdad mire vea Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria del Padre la garantía la palabra arra no es una palabra de uso doméstico a la gente le pregunta ¿qué son arras? ah pues son unas monedas son unas cosas que dan en los matrimonios no señor la palabra arra es su significado en el original de la Biblia es un adelanto un adelanto para que el negocio no se rompa y para el caso de la Biblia es un adelanto para el negocio de la salvación que no se rompa el Espíritu Santo por eso dice y en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras las arras la garantía cuando el ministro oficia una boda dice te entrega estas arras como un adelanto de todo lo que te dará en el resto de la vida aunque en los matrimonios poco se cumple pero de todos modos el ministro por lo menos tiene la intención pero aquí en la palabra son las arras son las arras del Espíritu cuando ustedes y yo recibimos a Jesucristo como nuestro salvador mi señor entró a vivir entró a vivir en nuestros corazones para siempre no es que porque pasa una mujer con minifalda ay ya pequé ya no se me se me salió el Espíritu Santo no señor el Espíritu Santo llegó para quedarse para siempre y en el día en el día del juicio no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar sino el Espíritu de Dios que está en nosotros Él va a responder por nosotros en el día del juicio no vamos a ser nosotros los que vamos a responder va a responder el Espíritu que un día fue sembrado en nuestros corazones amén trae la garantía número dos la cruz es significa la diferencia la diferencia del creyente con el mundo mire vea primera Juan perdón Juan capítulo 17 versículos 15 y 16 dice esta esta palabra no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo nosotros vivimos en el mundo sin ser del mundo ni siquiera el Señor nos manda a huir del mundo tenemos que estar en medio del mundo para dar la luz al mundo para hacer la diferencia hace años una iglesia se tituló una doctora nombraron nombraron dos diáfonos y al pastor para ir a la a la a la celebración de graduación se celebró en un cine que se llama o se llamaba cine presidente para ir a grabar a todos le entregaron el título a todos pero después cada quien se llevó a su graduado para un sitio para la celebración y en ese sitio iba yo y los dos diáfonos y hasta estaban allí sentados repartieron vi yo que era estaban repartiendo bebida alcohólica firma whisky quizá los impíos le llaman a esa bebida antes de la comida el apelativo el apelitivo para comer bien cuando llegó venía por donde yo he estado los diáfonos estaban echando el ojo si el pastor se lo bebe lo bebemos nosotros y entonces cuando llegaron de mí le digo usted pudiera hacerme el favor de cambiarme esa esa bebida esa bebida por una sola si me dijo los diáfonos también nosotros también queremos sola entonces al rato pasan repartiendo unos cartuchos con papas fritas y cuando pasó por donde mí me quiso ridiculizar y me dijo aquí están estas papitas fritas tal vez esto no le es pecado comerlas le dije yo no no lo es y según usted me ha querido ridiculizar pero le queda desde ahora y para siempre la enseñanza de que yo no soy como el resto de todos los que están en esta reunión así que a hacer la diferencia dice no ruego que los quite del mundo sino que los guarde del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo vivimos en la carne dice romanos 8 9 vivimos en la carne sin tener que obedecerla en su deseo dice esta palabra mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él no es de él entonces uno puede inferir de esto de esto que nosotros tenemos la yo en las iglesias hay hay gente que trabaja en situaciones de gobierno en los bancos en los bancos echan en un bus a todos los empleados a comer a los restaurantes y ahí están las cervezas y el whisky y la sidra y ahí es se ven en el aprieto los creyentes si no me la veo voy a hacer el ridículo en la reunión y si me la veo le falto al Señor mejor aunque parezca el ridículo pero usted ha dejado una enseñanza que no es igual a los que están en la reunión de acuerdo posible que se ría posible que quede uno en el ridículo pero uno ha dejado clavado cosido y pegado un mensaje en el cual le ha dicho a la gente que no somos igual no somos igual pero no algunos llegan a la reunión no están repartiendo cervezas vengas guaros vengas cigarros vengas droga vengas no Señor no es así la cosa no es así la cosa y eso no significa huir es de estar ahí para hacer luz y para hacer la diferencia bueno también la palabra del Señor en Gálatas 2.20 habla que nuestra carne nuestra carne está crucificada con su deseo con su deseo Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mire cuando Satanás llega a tocar la puerta el que está crucificado dice Señor que anda a abrir la puerta porque yo no puedo ir porque estoy crucificado y entonces va el Señor y abre la puerta y cualquier espíritu humano que estaba en la puerta sale disparado como un rayo pero no dejamos a Cristo crucificado y vamos corriendo a abrir la puerta y a darle bienvenida a lo que sea no no es así aquí dice claramente con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí he dicho dos cosas y estoy por decir la última primero dijimos que el significado de la cruz para nosotros primero es la garantía segundo es la diferencia la diferencia nosotros tenemos que ser diferentes no se trata en algunas iglesias le ponen uniforme a las mujeres el uniforme es el parecido pero la mujer es distinta distinta eso no es así el asunto es nosotros nosotros somos los que los que tenemos la determinación de ser diferentes no la demás gente nosotros y es una decisión bien personal nadie le puede obligar a usted a ser amable a usted no le pueden obligar a amar a nadie es una es una determinación de cada uno de nosotros ni el pastor ni la pastora ni los diáconos ni nadie pueden ordenar su vida solo es usted con Dios ahí no hay para donde el pastor Luque Hernández a veces no no lo comprendía porque les pegaba unos mensajes y les decía miren la Biblia es la que dice así si ustedes quieren obedecer obedezcan y si no es que se los lleve el diablo entonces este porque a veces la tosquedad pega en Honduras había un pastor que no sabía leer y era pastor y tenía bastante gente pero como con la con lo moderno tenía una subbiblia en disco y la oía el pasaje que iba a predicar lo oía diez veces y pedía el privilegio que ven a leer la Biblia la gente no se daba cuenta que era en la paveta y le daba el mensaje que había oído tantas veces el pasaje de la Biblia pero un día dijo miren y era algo tosco no hay que ser tan bruto hombre uno no hay que ser tan bruto como para rechazar a Cristo e irse al infierno ¿sabe cómo le va a pasar a ustedes como un bolo que entró a una casa hambriento y buscó tortillas y verduras y no ha ido nada y miró una gallina que estaba empollando y metió la mano y agarró un huevo y se lo echó y cuando iba el huevo el huevo el pollo por la garganta pío y el bolo le dijo tarde pillaste le dijo ya te fuiste para el estómago así le va a pasar a ustedes le decía el diablo le va a decir tarde pillaste ya estás en el infierno y convencía a la gente que aceptara a Jesucristo casi tosco pero ahí le iba terminamos hemos dicho dos cosas que la cruz para nosotros significa que elegimos la garantía segundo significa la diferencia y tercero y último la cruz significa nuestra esperanza nuestra esperanza yo asistí hasta el último día que vivió que vivió el esposo de la hermana Marta Santos de Alfaro el esposo de ella era un hombre famoso era deportista como se llama locutor de deportes y le llamaban el chamaco Alfaro yo asistí a ese hombre hasta el último día que vivió porque ella era miembro de la Bretaña y yo era pastor pero ese hombre estaba el puro huesito porque murió de cáncer y le decía no te abrigas tita vamos a salir adelante le decía vamos a salir adelante murió con esa actitud positiva con esa actitud de no dar su brazo a torcer entre las circunstancias y nosotros debemos tener esa actitud pero hay gente en la iglesia que por una puercada se disgustan y se van no 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 terminamos acá en la la cruz significa nuestra esperanza Juan capítulo 17 versículo 24 esto es maravilloso hermanos esto es maravilloso porque a nosotros Cristo no solo nos ha salvado sino que va a compartir con nosotros su gloria va a compartir con nosotros su gloria no es como los abogados que sacan a un preso de la cárcel pero ni lo quieren ver menos llevado a su casa pero mire lo que dice Juan 17 24 padre aquello que me ha dado quiero yo que donde yo estoy también ellos estén conmigo porque son míos yo lo gané en la cruz del calvario esos son míos padre y yo quiero que donde yo esté ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me ha dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo esto es una una esperanza no es que al haber aceptado a Cristo pues nos libramos de ir al infierno y nos soltaron ahí como en un potrero donde no hay fuego vamos a estar con el Señor vamos a estar con el Señor y también no solamente eso también en el día del arrebatamiento sea que el creyente esté muerto o vivo él lo levantará para encontrarse con él en las nubes algunos piensan algunas iglesias herméticas piensan que deben permanecer en vigilia o que puede venir el Señor y los haya dormidos y se van a quedar un Señor los levantan los ángeles para el levantón el que no se quiera ir y te ha sido salvo del pelo lo van a levantar los ángeles y lo van a llevar que ha sido salvo mire ahí está ahí está dice la palabra de Dios en primera tesalonicense 16 y 17 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para para qué para recibirle al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor Jesús hombre esto es una maravilla de la de la esperanza que nosotros nos 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 abriga y el último versículo está la última lectura está en Mateo capítulo 26 versículo 27 al 29 las en la celebración de la última cena del Señor dio una promesa que la próxima cena sería el banquete de bienvenida al reino al reino de Dios yo no sé qué tamaño irá a tener esa mesa esa mesa el Señor Jesucristo será el ministro que va es el ministro que va va a servir la cena del Señor los apóstoles la irán a repartir allá no va a ser un diácono no va a ser un pastor va a ser el propio Señor mire mire la lectura de Mateo 26 27 al 29 mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo y lo repartió y dio a sus discípulos y dijo tomar comer esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo beber de ella todos porque porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecado punto y seguido oiga esto lea esto y yo os digo oiga bien esto y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre que de repente quizás a mí como predicador me pasa la de un altarero que arreglaba el altar en la unión lo arreglaba me di a pastor venga 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 mire de aquí de la puerta como se ve de bello el templo con lo que le acabo de hacer pues si tenía las flores y estaban bonitas no me impresionaba mayor cosa a lo mejor solo yo estoy impresionado con el mensaje me pagan del altarero espero que no espero que no así que hemos terminado la serie el significado de la cruz para Dios número uno significado de la cruz para Cristo número dos y el significado de la cruz para nosotros que es el mensaje de ahora aquí en este folleto está escrito y además de estar escrito en un disco están los tres mensajes cualquiera que lo quiera llevar un dólar vale la bolsa donde está el folleto y donde está el disco y ningún negocio todo el mundo que tiene una impresora sabe que vale 22 dólares el tubito de color y 20 el de negro 40 la carga bueno los discos no son tan caros lo que da la gente por esto me sirve para comprar tinta papel tisos y no lo estoy dando para que usted lo guarde como un recuerdo sino para que lo comparta con otro puede reproducir el disco cuantas copias quiere y regalarle a los vecinos tiene ese modo evangelizado levanten la mano los que son evangélicos aquí arriba bien alta pues todos vamos evangelio que Dios bendiga todos no 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 no